Bueno, en principio, una reflexión sobre la actividad y sobre dos fechas bastante particulares. Sí, a ver, son 12 años, venimos de un aniversario muy fuerte, que fueron los 10 años, con una movilización inédita, de movilización popular, de compromiso, y bueno, esto es la muestra de que ese fuego está aún vivo y que las demandas de justicia por Maxi Darío siguen más que vigentes en un contexto particular, en donde nosotros salimos a denunciar que es necesario que avance en la causa federal por la responsabilidad política, digamos, a cargo del juez Lijo, que de repente, bueno, aparecen todos los medios de comunicación, y ese mismo juez que hace 12 años tiene encajoneada la causa, que tendría que estar investigando tanto a Duvalde, a Solá, a Juan Pablo Álvarez, y todos los que en aquel momento eran parte del gobierno de Duvalde, tendría que estar por lo menos siendo citado a indagatoria por la responsabilidad política en aquel momento. Nosotros no nos comemos la teoría de que un par de policías locos dispararon y se les fue la mano, digamos, una represión con más de 30 heridos de bala de plomo, con 5 fuerzas de seguridad actuando de conjunto, sin mando político, realmente resultan disparates. Entonces, es una de las deudas de esta democracia avanzar en esa demanda, porque, ¿qué les queda para las decenas de víctimas de gatillo fácil, como la familia de Luciano Ruga, o de tantos otros que hoy también son víctimas de la violencia institucional? Y este es un caso emblemático, por eso creo que el respaldo de la movilización popular que vemos hoy, que seguramente se va a dar mañana a 26 en el puente Corrado. ¿Crees que en algún punto la clase política trata de cubrirse entre ellos para no dejar algún antecedente judicial de que se castigan a ellos mismos? Sí, nosotros lo hemos denunciado, lo ha dicho Alberto Santillán, Leo, hay una trama, evidentemente, tejido de una trama de impunidad, que hacen que tanto el poder político, judicial, tenga una relación de connivencia para que esta causa no avance, porque obviamente son varios los actores de un sector de la clase política podrida de nuestro país, que tendría que estar yendo en cana, y eso realmente sería terrible para ellos. Lo más trágico es, por ejemplo, que algunos de repente aparecen hablando de democracia, dan lecciones de cómo se tiene que manejar la economía, en el caso de Juan José Álvarez, en aquel momento, el Ministerio de Dualde, y que nosotros apuntamos como uno de los principales responsables políticos por ser quien en aquel momento tenía la relación política con la CIDE y el contacto con los policías en el puente, es un armador de listas del Frente Renovador de Sergio Massa, Solá, que también de repente aparece, el mismo Dualde, entonces nos preocupa realmente que los que cumplieron en el país hoy de repente den lecciones de democracia. Por eso es importante esta lucha, por eso es importante la organización popular, y obviamente porque hay situaciones sociales, económicas, que hoy también siguen siendo demandas, incluso de este modelo, que tiene que ver con profundizar determinadas políticas que tiendan a elevar el nivel de vida de la clase trabajadora, muchas de las demandas en aquel puente estaban presentes también, bueno, mayor participación política, las decisiones más importantes de nuestro país, creo que un poco el acto de este 25 y el de mañana tiene que ver también con eso. Por último, estos actos se han convertido en una especie de polo donde conviven y convergen varias luchas, varios reclamos. Me han pasado muchas víctimas de la violencia institucional, como bien mencionabas, y en este caso hubo varias, y en este caso se ven banderas de Quebracho y se espera que hable en referente de su organización a partir de lo que pasó. ¿Cómo piensan esta interrelación con el resto de las luchas y la participación de los compañeros de Quebracho? Sí, vos pensás que este es un acto político también, digamos, ¿no? Acá van a estar los presentes, tanto los compañeros de Quebracho, que de hecho fueron condenados por este mismo joven hijo, que de repente avanza tan rápido la autoría intelectual en algunas causas, por reivindicar y por salir a denunciar el asesinato de Ponte Alba. Recordemos que hoy Sovich sigue libre, pero también otra lucha. Hoy pueden estar presentes la lucha contra Monsanto, las reivindicaciones de género, de los pueblos originarios, las madres de Plaza de Mayo, todos confluyen en esta lucha porque nos parece que es un poco, de alguna manera, el germen de algo que se está gestando y que se forjó al calor de estos 10 años de la lucha de resistencia, de construcción de abajo y que levanta la bandera también de la construcción del poder popular, de la independencia política, bueno, también de la lucha en los diferentes planos en donde nuestro pueblo trabajador se expresa. Y bueno, afortunadamente esta lucha sigue en pie a 12 años, es masiva, mañana también seguramente sea masiva, así que bueno, llenada alemán.